Hola, bienvenidos a este tutorial en el cual aprenderemos a crear un grupo corporativo con los registros de las razones sociales que pertenecen a él. Por grupo corporativo con membresía entendemos dos razones sociales o más relacionadas entre sí que cuentan con una membresía de SEMEFI vigente. Este concepto es únicamente para fines de descuento pues cada razón social del grupo debe contestar su cuestionario diagnóstico y someter sus evidencias documentales a evaluación para obtener el distintivo ESR de manera individual. Existen algunos puntos iniciales a considerar antes de generar un grupo corporativo con membresía dentro de la plataforma. 1. Solo se puede tener un corporativo por usuario. 2. A partir de dos empresas registradas el botón gestión de grupo en la sección de mis entidades se habilitará. 3. Las entidades que pertenecerán al corporativo deben estar en estatus de confirmado. 4. Las entidades deberán tener algún tipo de membresía seleccionada en el apartado membresías de su registro junto con la evidencia documental que lo respalda. Una vez validados los registros de las empresas pertenecientes al grupo deberá dar clic en el botón gestión de grupo y seleccionar la opción grupo corporativo socios de la pestaña desplegable. Un recuadro se abrirá en la pantalla al seleccionar la opción y se mostrará una pestaña con las razones sociales registradas para seleccionar a la que fungirá como la empresa del grupo. Esta tiene la capacidad de gestionar la postulación a nombre de todas las razones sociales que no son las principales. Una vez seleccionada la empresa principal la pantalla pasará a un nuevo recuadro donde se visualizarán la razón social principal, un botón para cargar evidencia institucional que compruebe la constitución del grupo y debajo al lado izquierdo la sección entidades del corporativo que contiene los nombres de las razones sociales registradas por el usuario y que cumplen con los requisitos anteriormente mencionados. El usuario puede seleccionar las que pertenecerán al corporativo con el botón de más y se moverán al apartado de entidades seleccionadas del lado derecho. Una vez seleccionadas podrá dar clic en el botón enviar a validar. De esta manera el grupo corporativo con membresía y su evidencia institucional podrá ser revisado por un ejecutivo de Semefi y corroborar que todo esté en orden. Si este es el caso el grupo se validará. De vuelta en el menú mis entidades se podrá visualizar en la columna validación sede corporativo el estatus correspondiente mientras que en la columna corporativo sede se mostrará cuál es la empresa principal y cuál pertenece al grupo. Se podrá editar el grupo corporativo siempre y cuando no se envíe a su validación únicamente para agregar entidades o quitarlas así como para cambiar a la empresa principal. Como mencionamos anteriormente la postulación del grupo a la convocatoria del distintivo ESR sólo se podrá llevar a cabo por la empresa asignada como la principal. Si se selecciona ver convocatorias en cualquiera de los registros no principales que pertenecen al grupo visualizarán los íconos de las convocatorias más no podrán llevar a cabo postulación alguna. Al seleccionar registrar en el menú de convocatorias de la empresa principal se mostrarán la pantalla con los apartados a confirmar. El primero es datos de participación donde muestran los datos de la entidad principal y las del grupo. En este apartado se define cuál de las empresas no principales es acompañante y cuál adicional. Se mostrará la información de la entidad principal que estará participando en la convocatoria. Para los años de participación recordemos que primera vez equivale a cero años. Al seleccionar el botón de más en el apartado entidades del corporativo que aparece del lado izquierdo se mostrará una ventana emergente para definir quién es acompañante o adicional. Con acompañante nos referimos a la segunda empresa que hace uso de la cuota de grupo corporativo y que cubre la inscripción de dos razones sociales, mientras que una empresa se considera adicional a partir de la tercera razón social inscrita. Al definir las entidades como acompañante y adicional las entidades se mostrarán en el apartado de entidades agregadas del lado derecho. Se habilitará la opción para registrar los años de obtención por la entidad acompañante y por la adicional. Al seleccionar continuar se realizará el guardado de la información y se pone en verde el apartado que se completó. Avanzamos así al siguiente apartado que es orden de pago. En este punto la postulación del grupo cambia a estatus de registrada en la convocatoria. En el apartado orden de pago se visualizará la cuota de participación de cada entidad del corporativo, en este caso para la obtención del distintivo ESR. La membresía otorga el beneficio de participar en la obtención del distintivo sin costo extra, por lo que los montos de cada razón social del grupo en este apartado deberán ser de cero. Las solicitudes de servicios adicionales no son obligatorias y siguen vigentes y se mostrarán para su selección por entidad del corporativo. La plataforma permite seleccionar una retroalimentación y varias réplicas de estatuilla del distintivo ESR. Al final de la selección se visualizará el total por la cuota de participación y los servicios adicionales que se agregaron. Seleccionamos continuar para avanzar al apartado siguiente. En el apartado dirección de entrega se registra la dirección por cada entidad del corporativo a la que se enviará el distintivo ESR. Aparecerá precargada la información de la dirección de correspondencia. El usuario puede editar desde aquí las direcciones si hubiese algún dato erróneo. Se avanza al último apartado que es documentos, los cuales deberán estar en formato pdf y serán enviados para su aprobación. Para este apartado sólo es necesaria la carta motivos. El documento que se adjunte aplica para todas las entidades del corporativo siempre y cuando estén mencionadas de manera explícita en ella. La plataforma permite eliminar o descargar el documento para su visualización. Al cargar los documentos requeridos se puede enviar a validar. Solicitada la validación se mostrará la pantalla de la convocatoria con el estatus en revisión en espera de que un colaborador de SEMEFI revise y valide el registro. Gracias. Gracias.